¡Viene tu Rey, viene tu Rey, viene tu Rey! ¡Viene 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 tu Rey, viene tu Rey, viene tu Rey! ¡Viene tu Rey, viene tu Rey, viene tu Rey! ¡Viene tu Rey, viene tu Rey, viene tu Rey! ¡Viene tu Rey, viene tu Rey, viene tu Rey! Páren, a tu alma, nunca en el Espíritu. ¡Gracias por ver el video!